Mi gente, mi gente, what's up? Estoy aquí de nuevo en mi barrio caminando, andando buscando la luz perfecta pero no encuentro hace mucho, mucho calor hoy, casi 40 grados voy a quedarme en la sombra y una cosa importante, como siempre digo, yo tengo frases de un día en mi Instagram, si me explique, es nuevo y yo hago solo para ustedes que hablan español bueno, por favor si les gusta, bueno, pero hoy yo quería hablar sobre una cosa muy importante, los razones en cuales personas desisten a aprender inglés, desisten al camino a la búsqueda de inglés fluente, el problema no es gramática yo siempre digo, esto es una cosa más de mentalidad, de una habilidad, es que está aquí, no es que está aquí pero es como la mundial, no siempre es el equipo con más talento es el equipo que está juntos con todo enfocado en objetivos primero es miedo miedo de errar miedo de de ser jugados por otras personas miedo de es vergüenza en la verdad vergüenza que las personas van a hablar ah, tú hablas inglés mal o tú no sé nada tú no eres persona inteligente pero hablar el idioma no es igual su inteligencia yo conozco muchas personas que son súper súper inteligentes en español pero no dedico a hablar inglés no hablan inglés pero siguen siendo inteligentes pero es una cosa que necesita practicar necesita entrenar oh, esta brisa es divino gracias a Dios bueno, pero es una cosa que hay que entrenar hay que entrenar en situaciones reales hay que entrenar hablando con personas en situaciones reales así tú vas a perder este miedo si está en un país que habla en inglés habla con eso empieza arranca una conversión con una persona porque hay tantas opciones en la internet hay italki tal vez ya ovisualar ovisualar es una es un lugar donde puede encontrar personas que hablan este idioma otra razón porque las personas desisten a aprender inglés desisten es porque no tienen certeza no tienen certeza si está haciendo la cosa cierta está siguiendo la camina cierta porque hay muchas formas que están enseñadas enseñadas a un idioma hay varias que en la mi opinión no tienen mucho sentido yo creo que la forma más natural es como ya aprendí español como como las personas naturalmente aprenden como un bebé como un chico cuando están con las las madres los padres hablan un poco entienden un poco imitar otras personas a veces habla la cosa cierta a veces errada pero siempre sigue aprendiendo por esto yo 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 vi métodos que es es cien por ciento escuchando y no hablar o si empiecen a hablar y no escuchar pero la verdad es una mezcla hasta vi métodos que solo estudian listas de vocabulario pero tú no son robot robot ¿cómo se habla robot en español? no son robot tú son una persona hay que aprender como otra persona aprende hay que conseguir hay que seguir este camino natural yo pienso es como yo yo tiento hacer las cosas bueno estudiar gramática por horas y horas tablas de gramática el verbal to be mi dios me da dolor de cabeza solo pensándolo porque otra razón tú no puedes entender las personas tal vez cuando hablan con usted cuando conversan esto es muy común porque a veces hasta en Netflix viendo un series series un show en Netflix y no entienden pero ese es el nivel más avanzado aprender a bien comprender que los los nativos están hablando en una conversión entre ellos es muy es muy muy es muy muy complicado es es más avanzado pero cuando tú estás hablando con otra persona y tú no entiendes tú puedes preguntar tú puedes preguntarles yo no entiendo por favor me ayuda puede repetirlo no es no es un crimen no es criminal criminal preguntar para repetir algunas veces es importante de tener una lista de respuestas preparadas cuando no entiendes una cosa las personas no van a enojar con esto es normal es común si es una persona educada no va a pasar nada pero un consejo para para entender las conversaciones hay que escuchar mucho sí también hay que practicar hablando pero yo creo que en el inicio 80% escuchando 20% hablando y con tiempo este porcentaje va a mudar va a cambiar bueno listo próximo es cuando tú llegar a un nivel y no puede avanzar más es muy común en inglés llamado el plató es llamado el plató es muy común cuando llega este momento hay que buscar otro otro ritmo otra cosa otro material otro contenido yo siempre yo siempre hablo mal de leer 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 para aprender un idioma pero hoy en día yo estoy pensando en el contrario porque cuando en el inicio leer no ayuda tanto porque no tiene la pronunciación ya pronto ya listo pero cuando está más avanzado leer ayuda mucho con vocabulario con estructuras gramaticales cuando llega este momento este plató hay que mudar hay que cambiar la manera en cual estudia en cual emprende buscar otro método si siempre si siempre escuchar radio bueno y no ahora necesita practicar hablando practicar leyendo otra cosa otra cosa ¿sabes? finalmente finalmente la fina razón que pienso yo porque las personas paran desisten a aprender inglés es es les arranca arranca con mucho ánimo mucha emoción y paran y paran ¿sabes por qué? porque no tienen rutina no tienen plano no tienen un plano hay que tener un plano un mapa un camino para llegar a su destino es no hay llegar yo también le gusta la frase caminante no hay camino se hace el camino al andar esto tiene mucho verdad pero también es bueno tener una idea de dónde quieres ir una hora por día que vas a estudiar dedicar un tiempo por día 30 minutos todo día también seguir mis frases del día una frase por día va a ayudar mucho pero confía en mí confía en eso bueno esas son algunas razones que las personas desisten si ustedes habitan estas razones con una rutina dedicación sin miedo dale se puede si se puede hasta próximo peace